Pasamos a fase 2 y los nuevos filtros en los puentes internacionales van a ser aleatorios. Vamos a estar haciendo la revisión del doble no circula, que no puedan pasar los que no circulan. Va a ser aleatorio, no va a estar fijo como estaba anteriormente. Y también vamos a hacer un esfuerzo para sanitizar los carros que están entrando al país. Vamos a hacer una campaña también de filtros urbanos en la ciudad, también vigilando lo del doble no circula y sanitizando vehículos. Vamos a hacer así en diferentes puntos de la ciudad, sorpresivos, y seguimos atendiendo las colonias COVID que le llamamos, las colonias donde hay más casos de COVID.